de la Mora, hasta por dos minutos por la fracción parlamentaria de Morena. Adelante, senadora. Gracias, senador presidente. Quiero hacer un sensible llamado al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que de manera urgente liberen los recursos que tienen detenidos, ya que más de siete mil trabajadores en el Estado tienen más de 50 días sin cobrar su salario. Entendemos la preocupación del secretario de liberar esos recursos, ya que el gobernador que tuvimos actualmente dejó en quiebra nuestro Estado, lo dejó saqueado, se llevó hasta los muebles de Palacio de Gobierno. Pero hoy tenemos una nueva gobernadora, hoy queremos pedirle al secretario de manera sensible libre de esos recursos, porque los trabajadores no tienen manera de sobrevivir ya. Y por otra parte, quiero expresar mi máximo reconocimiento al emprendedor y diseñador colimense Carlos Pineda, ya que estará representando a nuestro país en la Expo Dubái 2021 el 19 de noviembre. Agradecemos a nuestro compatriota que ponga en alto el nombre de México. Muchas gracias.